En estos avances de la descarga vemos que esta ocasión le toca el turno a Santiago Cruz y estará saliendo con todo su repertorio y toda la artillería para escoger a uno de los mejores de su equipo las cosas están bastante reñidas en este equipo porque aquí les toca demostrar buen profesionalismo porque dice Santiago Cruz que él se caracteriza por ser muy profesional veremos a ver qué nos trae esta noche la descarga suscríbete a este canal, dale like a todos nuestros contenidos y compártelo para traerte mucho más de tu canal en acción chao chao ¡Gracias por ver el video!